de mucha alegría para todos, yo creo que 200 años después es innegable que este país es independiente y que nuestro destino está en nuestras manos. Son unas figuras impresionantes, la verdad es que el tamaño comparado con la portada, con la fachada de la Catedral Metropolitana es justo así, es de una altura formidable. Y qué hermoso contraste entre la hermosísima fachada de la Catedral con esta figura nacida de nuestros sueños, de nuestros sueños patrios. Es una... Mire, la verdad es que vamos en diferentes espacios de tiempo, no es un aspecto cronológico, desde luego lo que se está presentando, porque por un lado podemos ver ese arranque, ese inicio con el barco que lleva esas noticias de que se enciende la flama libertadora, y podemos encontrar estos personajes enormes, este Quetzalcóatl enorme, que va entrando a esta serpiente, desde luego en la representación de nuestro México prehispánico. Sí, es Cuculcán, que es la versión maya de Quetzalcóatl, efectivamente, y aquí, bueno, redimensionado de una forma muy, muy hermosa. En este cuarto carro, cuarta parte alegórica de este desfile, que es el que lleva el título de Héroes y Mitos, ¿no? Antes estaba también la suave patria, que está pasando justo ahora frente a las puertas de Palacio Nacional, que es una remembranza de las cosas íntimas de nuestro país, desde los juguetes hasta los alimentos, etc. Y que tiene el título de un poema de Ramón López Velarde, del poema nacionalista más importante, Ramón López Velarde, que decía, dirigiéndose a la patria, con tu mirada de mestiza pones la inmensidad sobre los corazones. Y creo que ahora, en estos momentos, estamos justamente sintiendo esa grandeza íntima, esa inmensidad de nuestros corazones, porque eso es lo que nos está dando este espectáculo y lo que está brindando México en estos momentos. Así es, ese espectacular Kukulcán, este que saltó, bueno, realmente es una reinterpretación. Así es, y es de una serpiente emplumada, que aquí está reinterpretada, de tal manera que es un globo de helio, que tiene un lado, no sé, muy de fantasía, muy moderno, y también atávico, de una forma, en su movimiento, muy interesante, ¿no? Y que ha sido representado. Bueno, si algo emociona, si algo nos emociona a los mexicanos, es el son de la negra. Así es, así es. ¿Qué te parece si escuchamos un poquito del ambiente y de la música en el Zócalo de la Ciudad de México? ¡Gracias! ¿Qué te parece si escuchamos un poquito del ambiente y de la música en el Zócalo de la Ciudad de México? Muy emocionante, la verdad, muy, muy emocionante, y así avanza, avanza parte, no, hay que hacer un señalamiento, no viene en el mismo orden en el que recorrió, desde luego, Paseo de la Reforma, las principales avenidas, pero se acerca, lo importante es que está aquí en el Zócalo, y otra época importante en la historia de nuestro país, y que viene en esta reinterpretación de la colonia y del barroco. Así es, una época quizá la más ignorada de nuestra historia, la más desdeñada, pero en la cual se forjó un mestizaje muy, muy importante, que es justamente lo que hoy es México, esa unión de diversas culturas, y que aquí está representada de una forma muy elegante y también alegórica, muy interesante. Qué hermosa vista de la plancha del Zócalo, con este desfile, el Palacio Nacional al fondo, Cuculcán, es de la altura del Palacio Nacional, mira nada más. Así es, así es, de la altura del Palacio Nacional. Por cierto, ahora que vemos la fachada del Palacio Nacional, y ahora que estamos hablando de la colonia y del barroco, la próxima semana abrirá sus puertas la Galería Nacional, Pablo, y es una visita obligada. No, no, no tengo el dato de cuánto tiempo va a estar abierto, pero hay que hacer, hay que hacer el esfuerzo. Seguramente van a ser unas colas enormes, unas filas enormes para, para acudir. Pero esto viene... Tú nos dijiste la primicia, y fue muy, se antoja mucho porque vienen todos los periodistas. Es espléndido lo que ahí podemos encontrar. Y cuando estamos hablando de la colonia del barroco, hay una sala que está ambientada a la época virreinal de la Nueva España, a la época virreinal en nuestro país, y llama muchísimo la atención que es una habitación muy oriental. De pronto dices, bueno, ¿y de cuándo acá tan oriental en la época virreinal? Y claro, el comercio que tenía la Nueva España era una época muy generosa, una época de un gran comercio, sobre todo con la NAO, que venía de Filipinas. La famosa NAO de China, que en realidad sí venía de Filipinas, pero que traía mercadería del oriente, mucha mercadería china, efectivamente, ¿no? Y entonces, esa representación de cómo era una habitación en el virreinato quedó muy claro. Se consiguieron algunos muebles, hay ahí por ahí alguna recámara, pero curiosamente, digamos que lo chic en ese momento del virreinato era tener una decoración oriental. Las chinerías. Las chinerías. Y aquí en el primer cuadro de la Ciudad de México, bueno, pues disfrutamos de muchísimos tesoros que se construyeron justamente en este periodo, ¿no? Desde la Catedral de la Ciudad de México a muchos otros edificios históricos de aquí, del primer cuadro de la Ciudad de México, como de los primeros cuadros en muchas ciudades importantes de nuestro país. El barroco que alcanzó, desde luego, su máximo esplendor en nuestro país. Y lo podemos ver en las edificaciones que no solo en la Ciudad de México, sino que te puedes encontrar por diferentes regiones, por diferentes regiones de nuestro país. Todavía vamos a continuar el resto de la semana con transmisiones especiales en Guanajuato, y bueno, ahí evidentemente podemos encontrar muchísimo, muchísimo de esta arquitectura. Desde luego lo vemos en la arquitectura religiosa, las iglesias de Santa Prisca, en Taxco, Guerrero, en Tepoztlán, también en Santo Domingo, en Oaxaca, en fin. Y también tenemos mucho, mucho que recuperar y que rescatar, y de lo que, que aprender también. Hay que recuperar, hay que, como lo ha dicho con mucha insistencia Televisión Azteca, repensar nuestra historia, replantearnos nuestra historia. Y ahí va todavía Coculcán, que sigue avanzando en el perímetro del Zócalo, y bueno, tenemos mucha cultura popular, va el folclórico, la Huasteca presente también en este desfile conmemorativo del Bicentenario. Qué moderno está este carro de la colonia y del barroco, donde van cambiando los rostros, como de estos, este medallón virtual que tiene y que va cobrando vida a lo largo del trayecto, ¿no? Bueno, y las diferentes etnias, desde luego aquí representadas, que forman parte, desde luego, de lo que hoy somos, de lo que hemos construido, nuestra animación rica, generosa, vigorosa, a lo largo de 200 años. Vamos a escuchar un poquito más del sonido ambiente. Nacimos para cantar, nacimos para bailar, nacimos en el lugar del cielito lindo, más siglos para el amor, más siglos para el color, más siglos de una canción, serán bienvenidos. Nacimos para cantar, nacimos en el lugar del Cielo del Bicentenario, Unidos por lo que viene al sol del Bicentenario. Nacimos para cantar, nacimos en el lugar del Cielo del Bicentenario, Gracias por ver el video.